Y ahora te quieres llorar, la llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo, con la vida vacía y sin amor Y ahora te quieres llorar, la llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo, con la vida vacía y sin amor Cuando te sientas sola, con ganas de llorar, conviene un buen amigo